¿Qué tal mis amigos de Mexicanos por España? Los saludo hasta la cabina de Radio Corazón Tropical. Hoy con un tema y es que vamos a presentarte el arte de la motivación en el trabajo. Dentro de este programa de bienestar para empleados que hemos desarrollado, el análisis de hoy en Practiquemos la Psicología Positiva es Google. Soy Annabelle Merzola y aquí vamos a empezar. Larry Page, quien es cofundador de Google, siempre dice hay que tener un desacuerdo saludable con lo imposible. Se refiere a intentar cosas que la mayoría de la gente no hace. Así que inculcar desde un inicio o desde que somos pequeños el deseo de lograr lo que las otras personas no hacen permite la primera acción que no existe en otros, intentarlo. Las personas que gustan de intentarlo, sobre todo lo imposible, entonces son aquellas que dedican tiempo y esfuerzo a ello. Por eso, no es de asombrarse que Google mantenga a sus ingenieros siempre motivados por proyectos nuevos, ideas que cambiarán el mercado. ¿Y sabe qué? Lo que sigue manteniendo a Google y sus proyectos líderes en el mercado. Porque como dicen los expertos del marketing y de desarrollo de negocios, el que golpea de primero, golpea triple. Entonces, permitir la novedad de nuestros ambientes de trabajo tiene grandes ganancias en la motivación del empleado y en los ingresos que se generan gracias a las ideas, productos y servicios que pegan primero. Este es un antídoto para tanta desmotivación en las empresas e instituciones donde las personas ya dominan lo que hacen. Si tú y tu grupo deseas mantenerte en el tiempo y permites que de alguna manera, punto número uno, la creación de proyectos nuevos. Dos, rotación de impuestos de trabajo. Tres, brindar nuevas responsabilidades. Cuatro, grupos focales para mejorar los procedimientos. Cinco, capacitaciones virtuales o vivenciales a tus empleados que les permita agilizar, mejorar o crear nuevos productos o servicios. ¡Novedad! Eso es lo que necesitan los puestos de trabajo donde la gente está desmotivada, sin compromiso, donde no hay un engagement y siguen trabajando por el mínimo para no ser despedidos. Y hoy por hoy te comparto una cita de Gallup Management que habla de los empleados desmotivados que son significativamente menos productivos, menos leales a sus compañías, se ausentan 3.5 más días al año y muestran menos compromiso hacia su trabajo. ¿Qué te parece? Gracias por escucharnos y anímate a contarnos tus dudas y opiniones y a compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Te espero en la cuenta arroba navelmx en Instagram. Toño, regreso contigo a cabina. Un besito. Hasta la próxima.